Que me llamen para el mundo borracho, loco, no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todos mis querés Que vive el oseo, dominicano Bienvenido a la jungla, donde tú camo Que viven los tigers, las manos al aire La bodega está hot, las haces un diamond Oseando diferente, los chukis tan potentes Voy a hacer ponte a los lentes, se me tiran los culos, gente Pa' tu cuero soy un tolete, voy a aguantar los meses Me trae la pa' que crece, ey, ey Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Yo, I'm back on on black, con los monstruos like Sully We out with the gang, we shootin' like Curly Bilingo rappin', I got the zap, pero 20 y' niggas in the fuckin' cast Blagones de en adelante, bajamos las plantas Tu chorita, overflow, semana sana La mande pa' la casa con el hick en el culo Le dijo al Mario que la bate un canguro Que me libre todo más le cae el preso Yo soy alérgico a mi cuenta estando en cero Papá me dijo nunca te descuide en serio No es personal, pero nunca confío en cuero Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Y destrozó mi corazón Sloppy on the beat Y destrozó mi corazón